Bienvenidos, Mauricio Nitzero, a nuestra Galería de Arte, donde estamos conmemorando el mes contra violencia de género, la lucha contra esta temática. Artista plástico, dibujante, pintor, muralista, cuya obra plástica de carácter figurativo tiene matices de hondo contenido social y político. La estética de tu trabajo te define como un artista dedicado a la imagen ciudadana, urbana y contemporánea, donde la inclusión del hombre está presente en el paisaje metropolitano. Dicho esto, ¿quién es Mauricio Nitzero? Un tipo que nació en Saavedra, vivió, vive en Saavedra y hace y produce lo que produce acá, en este barrio, atravesado por las cosas que le importan. Un tipo comprometido con lo que piensa, tratando de ser coherente con lo que piensa. Un tipo que nació hace 64 años y que lleva con él un montón de contradicciones para llegar hoy a representar estas cuestiones de estos hombres que están en ese paso entre los mandatos patriarcales y estas nuevas generaciones que se presentan de una manera más empática en este vínculo con la mujer. ¿Cuál fue tu camino para llegar a crear a estos otros hombres? Yo creo que no hay un solo camino, que de pronto vos te encontrás con varias encrucijadas donde aparecen un montón de cosas que te van pasando en ese camino. Hay situaciones que se presentan a través de la literatura, del cine, de una canción, de un sueño. El encontrarte con otras generaciones, el encontrarte con hijos que te plantean otro tipo de mirada, el encontrarte con gente aún de mi generación o más grande que dice no, mira, esto así no va, esto no es. Entonces es una construcción que no se hace sola, es una construcción que se hace con el otro. Es una construcción de una sociedad que se presenta hoy de otra manera y que te dice bueno, a ver, estos hombres no son los mismos de hace 40, 50 o 60 años o 100 años atrás. Estos hombres todos los días están dando pasos hacia adelante y yo creo que tengo que estar comprometido con eso, que no puedo estar ajeno a eso. Y desde ese lugar, bueno, construyo con estas herramientas. Algunos elegirán la danza, la literatura, como te decía antes, el cine para decir algo. Yo elijo el dibujo. Quiero decir alguna cosa y trato de decirlo con el dibujo. Me siento comprometido con eso. ¿Cómo te ves cerrando este 2022? Venimos de unos años muy difíciles, muy aislados, donde todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con nosotros, la sociedad se plantea así. Y esto de estar aislados de alguna manera nos presentó desafíos muy, muy difíciles. Para mí y para muchos de nosotros que necesitamos del otro para que vea nuestro trabajo, para que vea nuestras producciones, ha sido muy difícil encontrarme con esos otros. Ha sido muy difícil presentar mis trabajos en estos últimos años. Este último año se empezaron a abrir algunas puertas y, bueno, la posibilidad de que este espacio me permita mostrar mi trabajo es fascinante. Y espero que, bueno, que siga creciendo y poder llevarlo a otros espacios también. Momento de la pregunta random. Tenés que elegir una. ¿Una sola? Una sola. A ver, vamos a ver. Vamos. ¿Qué es lo que más disfrutás de ser artista? La verdad que es difícil plantearse desde uno mismo ser artista. Yo me considero un trabajador. Trabajador con, bueno, que como te decía, con estas herramientas trato de decir algo y de construir algo. Decirse uno mismo artista suena difícil. Lo que más me interesa es el trabajo. Lo que más me importa es ese trabajo. Lo que puedo construir con eso, lo que puedo hacer con eso. Y lo que puedo hacer con lo que me pasa. De alguna manera, estas cosas que te decía antes, que me atraviesan, que me importan, que me conmueven, bueno, como lo saco, ¿no? Los psicólogos dicen que está bueno poner en palabras lo que te pasa. Bueno, yo lo pongo en imagen. De alguna manera elegí una manera de decir lo que me importa en imagen. ¿Un mensaje que quieras dejar como artista para este 25 de noviembre? Yo creo que todos tenemos que comprometernos. Que todas las personas, no importa lo que hagas. La tarea de mi trabajo tiene que ver con esto. El mensaje es que algunos hombres se vean en este espejo. Que algunas personas, hombres, mujeres, niños, se vean en estos espejos y digan, bueno, yo me aproximo a esto, yo quiero ser así, yo pienso de la misma manera. Entonces el mensaje está en la obra. El mensaje es que hay que terminar con la violencia y que nosotros, los varones, tenemos que ser parte de eso también. Que no podemos pensar una nueva sociedad solamente desde la militancia de las mujeres. También los hombres tenemos que militar esta situación de equidad.